El programa de hoy en Vejez Creativa tiene un título de lo más sugerente y creo que nos va a hacer felices a todos y a todas. Se llama Intestino Feliz. Intestino feliz porque vamos a estar muy felices con la información que nos va a dar Julieta Ponce, nuestra invitada el día de hoy, nutricionista, fundadora de COAG, del Centro de Orientación Alimentaria. Y de verdad nos tienes muchas ideas, ¿verdad? Para ser felices con un intestino feliz que se ha descubierto una cantidad de cosas sobre este intestino que lo veíamos ahí como al final del camino. Pues ojalá lo viéramos. Pero es maravilloso lo que se ha descubierto. Compártenos por favor, ¿cómo podemos hacerle para tenerlo feliz? Pues el intestino feliz a lo que nos referimos querida Patti es tener equilibrio en la microbiota. Ahora si me estás hablando en inglés, microbiota, ¿qué es eso? Microbiota, como su nombre lo dice, es pequeña, la pequeña fauna que tenemos en el intestino. Son todos los seres vivos que tenemos plagados en el intestino. Microrganismos en el intestino. Totalmente, en el intestino. Todos los microorganismos dominados especialmente por bacterias, aunque se sabe que hay otro tipo incluso de virus, hongos, otras cosas. Pero básicamente estamos hablando de bacterias. ¿Cuál es su función? Pues su función es tremenda ahora que lo sabemos. Tiene que ver con la digestión. Pero también tiene que ver con otros procesos, por ejemplo, para producir ciertas cantidades de energía. Hay algunas vitaminas que se producen también en el intestino. Más allá de la digestión, porque todo mundo ha de pensar, bueno, cuando piensan en intestino, piensan en estreñimiento y fibra. O te digo, el área final y para afuera, ¿no? Exacto. Hasta ahí te quedas. Y maloliente, además, ¿no? Y maloliente, además. Porque no es muy grato hablar del intestino, pero justo se ha descubierto que el equilibrio entre las bacterias buenas y las malas tiene que ver con la activación incluso del sistema inmune. Es decir, las personas que tienen un equilibrio entre bacterias buenas y malas se defienden mejor de las enfermedades, alejan la diabetes, alejan la obesidad, incluso tienen, por supuesto, buena digestión, por lo tanto, menos inflamación abdominal al comer. Y lo que te voy a decir, no lo vas a creer. Se ha descubierto que tiene una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Sí, eso me parece maravilloso. Antes, ya se sabía, incluso tú has abordado el tema sobre la cantidad de neuronas, ¿no? Sí, pero es insólito. A mí me da mucho gusto y te agradezco que lo confirmes, porque de momento yo decía, pues, ¿qué estaré leyendo? Una fake news, ¿no? Neuronas en el intestino, no puede ser. Neuronas en el intestino, este artículo no sirve. Y resulta que sí, que es real y que mucha de nuestra salud mental, valga la expresión, depende de nuestro intestino. Es increíble, de verdad, lo que cada día se está descubriendo. Con mucha responsabilidad y con precaución debemos decir que ya se están llevando a cabo estudios de enfermedad de Parkinson y su relación con el equilibrio de la microbiota. También quiero decirte que está la capacidad de tener firmeza en la marcha. Es decir, cuando los adultos, las adultas mayores caminan, este equilibrio de la marcha puede que también tenga que ver con el equilibrio de las bacterias. Uf, va a ser una investigación, digo, si esto sigue va a ser revolucionario, va a estrujar, porque imagínate, siempre hemos dicho que somos lo que comemos. Es como una cosa ya muy obvia. Pero imagínate que nuestra salud mental, nuestro equilibrio, el futuro o no de nuestras enfermedades, entre comillas, tiene que ver con lo que comemos. Tiene que ver. Y cómo tratamos a este intestino. Sí, perdón, Pati, tiene que ver, quiero comentarte que en México tenemos un serio problema. Porque esta historia comienza desde el nacimiento. Se ha visto que las personas que nacen vía vaginal, que es la vía natural, todas esas bacterias que tiene la madre en la vagina llegan a poblar por primera vez ese intestino y lo protegen. Pero los nacimientos por cesárea solamente tienen las bacterias de la piel de la madre. Lo que se ha descubierto es que personas que nacen vía vaginal tienen menos diabetes, menos obesidad, pero no se sabía por qué. Y hoy sabemos que es gracias a que su microbiota desde el nacimiento está plagada de las bacterias vaginales de la madre. Y en segundo lugar, esas bacterias se alimentan por la leche materna. Y en México es el país que menos amamanta en América Latina y el que más cesáreas tiene. De todos los nacimientos en México, prácticamente la mitad nacen por cesárea. Entonces, ya venimos con dos deficiencias sociales, estructurales en México. Y por eso es importante ver qué podemos hacer para mejorar la microbiota. Claro, y luego hablas, digo, no es el tema del programa, pero luego hablas de la alimentación que se le da a ese recién nacido. Totalmente. Que va a producir muchas veces adultos, adultos mayores con muchas deficiencias alimentarias. Cuando hablamos de intestino, ¿por qué automáticamente pensamos, o yo pienso automáticamente, en el intestino grueso? ¿Dónde queda la función del intestino delgado? El intestino delgado está muy protegido, es estéril, es mucho más largo, puede tener entre 7 y 9 metros. Pero digamos que poco podemos nosotros intervenir en el intestino delgado. Entonces, ya cuando pasa el intestino grueso, cambian las funciones. Y el intestino grueso tiene más que ver con la cantidad de fibra que comemos. Ahí sí depende de nosotros la cantidad de agua que estás consumiendo, si haces ejercicio. Porque como es la última parte, es la parte de la excreción, nosotros sí podemos intervenir cuando estamos hablando de intestino grueso o colon. No me puedo ir sin que me digas por lo menos tres sugerencias para mantener feliz a mi intestino. Miel, ajo, cebolla, chía, nopal, una buena hidratación, cebolla, ya dije, zanahoria, camote amarillo, pueden ser alimentos que ayudan al equilibrio. Si te pedí tres ideas, me das nueve, si te he pedido diez, me das veinte. Repítela por favor y por qué cada una. Miel de abeja, de agave, de agave. Podría ser, sí podría ser, aquellos alimentos fermentados. Les tengo una buena noticia. Entonces, aparte la miel, cebolla, ajo, zanahoria, camote amarillo, nopal y chía, con el agua sería suficiente. Pero, las tortillas nixtamalizadas, para las personas en México o en Mesoamérica que lo puedan encontrar, tortillas nixtamalizadas, se ha encontrado que estos almidones de la tortilla nixtamalizada alimentan a las bacterias buenas del intestino y logran equilibrio también. Híjole, una buena tortilla. Una buena tortilla. Una buena tortilla te... Flexible, aromática, sabrosa, como las que ya sabemos. El agua fundamental. Sí, el agua hay que mantener el intestino hidratado todo el tiempo. Importantísimo. Importante. La fibra fundamental. Claro, este tipo de fibras, las pegajosas como el nopal, las pectinas de la chía, esto que hace baba, alimenta bastante bien a estas bacterias. Estas bacterias que son denominadas, ¿cómo nos dijiste al principio? Microbiota. Microbiota. La microbiota son todas las bacterias y nuestra función con la alimentación es alimentar a las que ya están ahí viviendo y que están buenas, alimentarlas. Y si nos faltan buenas, hay que aumentarlas también. Hay manera de hacerlo con esta alimentación. Con esta alimentación y si alguien encuentra por ahí tibicos, no sé si recuerdas estos fermentados, que es como un tipo leche búlgara, pero de agua. Si alguien encuentra bebidas fermentadas en algunas comunidades, todavía se consume como el tepache, los pulques y todo esto, que también podría ser una buena opción. Pues nos dejas muchísima tarea, Julieta, muchísima tarea. Pedimos tres propuestas y nos dio diez y seguramente tendrá veinte. Lo importante es que usted no se pierda los capítulos dedicados a la alimentación con Julieta Ponce. Le invito muy cordialmente a que esté con nosotros y yo te agradezco muchísimo, Julieta, que venga siempre a compartir tu experiencia, tu conocimiento. Yo le recuerdo también a usted que estamos todos los días, los 365 días del año, gracias a YouTube y que es muy importante su recomendación. Suscríbase, active nuestras alarmas para que sepa usted cuando estrenamos un video o cuando estamos transmitiendo en vivo. Pero algo que le quiero pedir, por favor, su sugerencia, su recomendación es muy importante para nosotros. Recomiéndenos, haga saber que existe en YouTube un canal que se llama Vejez Creativa. Lo vamos a valorar enormemente. Hasta la próxima.